El tema de hoy, ¿qué te ofrece el Libro de los Salmos? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ylen Enríquez y para mí siempre es de mucho gusto conectar con todos ustedes. El Libro de los Salmos es precioso, eficaz para todos los creyentes con pasajes favoritos de la Biblia. Es una colección hermosa de 150 poemas que expresan una amplia variedad de emociones como el amor y adoración a Dios. Tristeza por el pecado, dependencia de Dios en circunstancias y desesperada sobre todo. La batalla entre el temor y la confianza. Caminar con Dios aun cuando la senda parezca oscura. No sé cuál es tu situación en el día de hoy, pero mi mejor deseo es que te puedas conectar con tu mejor aliado, Dios. Sumérgete en el Libro de los Salmos para obtener la respuesta que buscas en estos tiempos de tu vida. Vamos a la palabra en el Salmos 1, versículo 3, que nos dice Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Dios me los bendiga y no dejen de escribirnos. Si tienen una petición de oración, pueden accesar a nosotros a través de ovmprayforme.gmail.com Ahí estaremos orando por todos ustedes. Busquen el Libro de los Salmos. Será de gran bendición para sus vidas. Dios me los bendiga y hasta la próxima en un momento de motivación. Gracias por ver el video.